Muy buenas tardes a todos, familia. Hoy os traemos un vídeo explicando cuál es el mejor sustrato para los acebuches y por qué. Y este vídeo lo hago porque es una pregunta que me soléis hacer bastante en cuanto a qué sustrato usar para cada una de las especies. Entonces hoy me voy a enfocar en los acebuches e iremos haciendo otros vídeos de qué es el mejor sustrato para poner en los granados, en la acercoba, en la serrata, en lo que sea. En los que tengáis más dudas también. Entonces, si necesitáis alguna duda en concreto por ejemplo, Adrián, es que no sé qué hacer cuando compro un pino o cuando compro tal, pues entonces ahí es donde tenéis que hacerme la pregunta principalmente. Y entonces yo hago, hacemos un vídeo de la especie que más causa dudas entre vosotros para la hora de los sustratos. Estamos hablando de los sustratos. Hoy me voy a enfocar en los acebuches porque es algo que me hacéis con más frecuencia. Lo que serían los acebuches y las oleas es algo que me hacéis con muchísima frecuencia. Y yo siempre respondo a lo mismo. Depende mucho de dónde viváis y depende mucho de cómo lo vayáis a cultivar y demás. Por mi experiencia y mi parecer y todo lo que voy haciendo, lo mejor es 100% a cada ama. ¿Vale? Y en caso de que no podáis acceder a la cada ama, pues tierra negra. La tierra negra va también bastante bien. Lo que sí que es muy importante es que sea muy, muy, muy drenante. Voy a ir enseñando los ejemplares que tenemos por aquí para que lo veáis como lo tenemos en 100% a cada ama. Algunos están todavía en tierra negra porque nos acaban de llegar o lo que sea. ¿Vale? Entonces, nosotros principalmente los cultivamos, fíjate cómo está brotando, se lo hemos afrontado hace muy poquito, en 100% a cada ama. Principalmente. ¿Vale? Luego tenemos excepciones. ¿Vale? Tenemos aquí en tierra negra, este está en a cada ama, este está en algunas en tierra negra, a cada ama. Luego algunos los tenemos en esta mezcla. ¿Vale? Que nos funciona muy, muy bien. A cada ama, con pómice y con arcilla. Fijaros que el arbolito está respondiendo muy, muy bien. ¿Vale? No tiene ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor desde mi punto de vista es 100% a cada ama. Pero, si queréis un sustrato mucho más drenante, podemos usar a cada ama con pómice. Por partes iguales, o poner una parte más pequeñita de pómice y dejar más parte de a cada ama. Lo que para mí no es negociable es para recuperar acebuches. Ahí yo siempre, siempre, siempre me voy a 100% pómice. ¿Por qué? Porque es un sustrato muy, muy, muy drenante. Entonces, airea muchísimo el árbol y nos ayuda muchísimo a hacer raíces. Colocándolos a la sombra y demás. Pero, 100% pómice. Vamos, estos son acebuches que los hemos hecho fuera de fecha y fijaros lo bien que van. Pero, lo que es excesivamente importante, como os he comentado, es la oxigenación de la raíz. Necesitamos que sea un sustrato muy, muy drenante y luego, ellos no van a tener problemas en cuanto a el tamaño de la maceta. Son árboles que se pueden cultivar en macetas muy, muy pequeñitas. ¿Vale? Fijaros que son árboles que prácticamente colman la maceta y se desarrollan muy, muy bien. ¿Vale? Igual se desarrollan de bien en macetas con tierra negra. ¿Vale? Esta la tenemos en tierra negra y no tenemos ningún tipo de problema. Fijaros los brotes que tenemos y cómo van como una bestia. Este lo tenemos que trabajar. ¿Vale? Pues todo eso es importante que lo tengáis en cuenta porque luego tenemos la duda de si ponemos kirio, si ponemos canuma, si ponemos carbón, si ponemos tal. A la jolea lo que le sienta muy bien, por ejemplo, es la materia vegetal. Perdón. La materia orgánica y sustratos que tengan, por ejemplo, humus de lombriz. Por ejemplo, si queremos hacer una mezcla con acadamas, pómices y vemos que es un solado muy drenante y que nos da un poquito de miedo, pues podemos poner algo como humus de lombriz. ¿Vale? Que eso lo que tiene es una concentración de materia orgánica muy alta y va a enriquecer. No ponerlo al 50%, ¿vale? Solo ponerlo en un porcentaje muy pequeñito. Eso le va a ayudar muchísimo. ¿Vale? 100% acadama y van. Pues genial. Aquí es que ha llovido hoy calima. Entonces nos ha manchado todos los arbolitos. Mañana empezaremos a limpiar, pero bueno. ¿Veis? Luego también aquí usamos acadama con pómice y con arcilla. Esta mezcla, la verdad, que nos está funcionando muy, muy bien. Son arbolitos que ya llevan unos años establecidos, que ya tienen una selección de ramas y están brotando muy, muy bien. Entonces, es una prueba que hemos hecho y que nos está funcionando genial. Por eso la recomiendo. Yo, principalmente, me iría si no tenemos mucho tiempo para estar pendiente de los riegos y estar regando continuamente, continuamente y continuamente, me iría únicamente a 100% acadama. ¿Vale? Que podemos regar y eso es un poco... El pómice, lo malo que tiene, es que necesitamos dar un riego más profundo en sí, ¿vale? Pero retiene más humedad. Luego la va liberando poco a poco. Yo en árboles grandes estoy ya empezando a poner, que os voy a enseñar, por ejemplo, un arbolito que hemos puesto ahora en 100% pómice y va muy muy bien. ¿Vale? Que sería... Es un fijo que no está a la venta, es mío, ¿vale? Estamos trabajando. Sería hecho. Esto lo bueno que tiene es que el pómice airea muchísimo, entonces vas haciendo una calidad de raíces brutal. Pero tenemos que aprender a regarlo porque necesita un primer riego de mojado y luego necesita un riego de absorber el agua y la irá liberando un poco a poco. Entonces, yo me diría, si tenemos oleas principalmente, a sustrato que sea 100% acadama. ¿Que queremos algo un poquito más especial? Pues nos vamos a acadama con pómice, le damos un poquito más de riego, eso nos va a ayudar muchísimo a también que no se apelmace la acadama porque la acadama tiene un pequeño problema y es que se apelmaza con muchísima facilidad. Se va degradando, se va degradando y se va apelmazando. Entonces, lo mejor es usar el pómice en caso de que queramos mantener la acadama. Que nos da igual mantener la acadama porque Adrián tengo pocos arbolitos y aunque se me apelmace a mí no me importa, pues nos vamos a ponerle un poquito de pómice, eso nos va a ayudar muchísimo. Así que nada familia, espero que con esto os haya quedado claro qué sustrato usar, qué sustrato es el mejor para los acebuche, esto es desde mi experiencia y si alguno tenéis alguna otra recomendación pues lo dejáis en comentarios que nos encantará aprender a todos juntos. Así que nada familia, nos agradecemos un montón que estéis siempre con nosotros en el canal y nos vemos en el próximo vídeo.